Hola amigos, bienvenidos a otro video más Ya sabía, ¿por qué crees que estaba ahí pegada? ¿Quién? Yo, ya sabía, pero no habías empezado Sí, bueno, ahorita nos encontramos aquí en la cocina Con Nayeli, por allá anda Nayeli ¿Miren? Hello Ahí anda ella lavando las verduras Porque estamos preparando un caldito de patitas de pollo Patitas con mollejitas y pescuesitos Vamos a hacer un caldito bien rico Porque hay un día lluvioso Está lloviendo bastante, bastante Creo que así va a pasar todo el día, toda la semana Es que como por eso del huracán creo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De que está lloviendo mucho Desde ayer empezó a llover Y aquí estoy sofriendo unas conchitas Miren, para agregarle al caldo ¿Y aquí les vas a partir a la mitad? Sí, mija Le botabas unas semillas Y pues Aquí en la olla Ya tengo Los menuditos Que se van a Para que se vayan cocinando Y ya luego irle agregando Poco a poco todos los ingredientes que vamos a ocupar Y aquí Este, Jamie ya me sofrió Ajo, cebolla, tomate Y chiles Chile guajillo Eso lo vamos a licuar Para darle color al caldo Lo vamos a hacer así rojito De vegetales le vamos a poner Elote, whisky Zanahoria Y papa Y el cilantro Las conchitas Las pongo así siempre doraditas Yo creo que ya La mayoría sabe De que Yo cuando le pongo fideos A La papa de último Un poquito de último Para que el manguisquín ¿Verdad? Sí, porque yo lo meto Ah, el enote se echa primero No sé, pero a mí me gusta mucho Ponerle elote a los caldos Porque Es que nos encanta el elote A mí no me gusta el elote A mí me encanta Pues sí, les estaba diciendo De que Yo los fideos los pongo así doraditos Para que no se No se quiebren Ya en el caldo Sí Porque si los pones solo así Uno sale como masoso O así Y a mí no me gusta Ahora solo Ya los Los dore Vamos a dejar que Se 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 enfríen un poco ahí Mientras de que El Los menuritos se cocina Ya para agregarlos Al caldo Ahorita los voy a dejar aquí Y ya después Los voy a lavar Los sofreí con Con margarina Pero los voy a lavar Para sacarle la Ay, ¿cómo se llama? Se me olvida El polvito ese Que suelta Ajá Y Ya de ahí lo lavamos Y lo vamos a Agregar al caldo Miren, quedaron bien doraditos Sí También tiernitos Había buen elote Y el HIV Pero saben de qué Que no había Muchas Muchas cosas Estaba todo vacío Porque Sí Y como estaba fresco Estaba bien fresco Entonces este Está bien bueno Y Vamos a hacer El caldito Pero no trajimos Mucho Solo trajimos Los que vamos a utilizar En el caldo Ajá Y estaban bien buenos Para Para hacer en la brasa Así Asaditos Para comerlos Con limoncito Y sal Ay no Se tenía que ir a traer Miren Es que Están bien buenos Miren Están bien buenos Mucho buenos Están bien tiernitos Pero te parece No sé que son tiernos Bueno Entonces vamos a Esperar a que los Menuditos Se cocinen Y les vamos a A seguir mostrando Hoy Allí anda Mi ayudante Porque como Hoy es dominguito Entonces Ella no trabaja hoy Por eso anda aquí Ahora Ayudándome Entonces vamos A Es mi ayudante Dice Vamos a esperar A que se cocine El pollito Y vamos a continuar Se me concedió Volver A Ay Ay En serio ¿Cómo está mamá? No Yo Yo la probo en la pasada Hola está grabando fíjense que Nayeli se va a casar no te vas a casar le dije yo yo le dije anoche estábamos viendo una novela y le digo pues salieron unos niñitos unos bebés y le digo y le digo dame ya una minietecita le digo ¿y cómo me hiciste? ¿qué me dijiste? ¿por qué no me acuerdo? ¿qué me dijiste? le dije aléjate de mi satanás así me dice aléjate de mi satanás me dice cuando le dije ¿por qué no me daba una nieta? eso Nayeli no quiere los tatuajes en parte está bien que crezcan más que disfruten su juventud porque hay ventajas y desventajas el casarse uno muy pequeña de edad pero en parte es bueno porque llega uno a cierta edad y ya los hijos ya están grandes porque yo me casé de diecisiete años y y miren ya mi último hijo tiene quince y pues ¿pero ya no cómo quiere tener hijos ya viejos? ajá pues eso y si uno tiene los hijos ya muy grande de edad llega uno con sus niños chiquitos y ya uno todo viejito ya no van a aparecer sus hijos sino que sus nietos ajá entonces por eso les digo hay ventajas y desventajas pero bueno Dios sabe en qué momento porque él tiene sus planes para cada uno ¿verdad? y pues igual no sabemos un futuro solamente Dios sabe que nos tiene preparado vamos a esperar que se cocinen los menuditos pues ya le voy a agregar la salsita que licué aquí al caldito y esta es para que agarre el colorcito se me había olvidado que estaba grabando y ya ya le estaba echando la salsita aquí mira según él está viendo tal ok ahora sí para que se vaya cocinando así bien sazonadita las patitas las mollejitas y los pescocitos vean aquí les enseño para miren miren ahí está hay pescocitos mollejas y patitas vamos a echar un caldazo de patitas miren ahí agarro colorcito la otra vez me dijeron de que que cocino con mucho las comidas con mucho color pero no utilizo achiote achiote no utilizo achiote solo es con los chiles y los tomates que yo le doy colorcito a las comidas ok ahora sí lo voy a dejar ahí que que se cocine ya cuando estén blanditas entonces ahorita les voy a decir de que en el otro en el video anterior cuando estaba que ah estábamos cocinando alino le dije es que gozaba no es que le digo yo a la Ana no era bueno allá está Nayeli pero apenas se ve se está comiendo se le estaba diciendo yo a la Ana de que que solo íbamos a dejar que se asuavizara le dije pero estábamos jugando porque pues yo sé que no se dice así verdad porque solo se dice suavizar no asuavizar y todavía cuando puse el video o sea me salió el video en la tele yo dije este o sea me puse a reír porque le dije a la Ana de que había dicho yo a suavizar y le digo ahí que ahí siempre hay alguien que se fija verdad lo que uno dice pero pues yo ya sé de que no se dice así nosotras siempre andamos ahí hablando así sarcásticamente y pues yo gozaba porque si hubo alguien que me comentó de que se decía a suavizar y se se reía y abajo decía de que se decía a suavizar y pues pues si yo sé y si no pues decir que se va a ablandar o así pero pues ahí nos damos cuenta de que si le ponen asunto a las cosas ajá pero igual muchas gracias porque a veces no sabemos y y ahí es donde a donde uno va aprendiendo a ir corrigiendo ajá en las palabras así poco a poco porque igual siempre se nos va a salir verdad pero poco a poco uno va aprendiendo también entonces ahí siempre gracias por sus comentarios y pues ahora sí vamos a dejar a que sea suavice las patitas no ya cuando estén blanditas va a ser que se empiecen a ablandar entonces ya le vamos a agregar la verdura y los videos y pues yo creo que este video lo vamos a dejar hasta aquí se nos va en pura casaca y pues es que aprovecho porque como Nayeli no siempre está para para grabar conmigo entonces ahorita que ya está le dije yo grabamos un video y y pues por eso nos pusimos a hacer este entonces nos despedimos de este y les vamos a mostrar en el siguiente ya como nos va a quedar nuestro caldito para degustar una rica cena aquí en familia y pues hicimos este caldito lo estamos haciendo porque se se antoja bueno a mí me gusta mucho cocinar patitas de pollo y pues aparte que está lloviendo y está bien rico para comer caldito entonces nos despedimos de este y continuamos en otro adiós hasta la próxima